Hola a todos, yo soy Marcos Martínez Vega, soy de Barcelona, tengo 25 años y actualmente pues estoy estudiando la carrera de periodismo, me falta muy poquito por terminar, un añito y ya seré periodista. Yo nací en un barrio humilde de la ciudad de Barcelona, en España, en el seno de una familia pues también humilde, mi padre funcionario, concretamente policía y mi madre pues educadora infantil, trabaja en una guardería cuidando a niños media jornada porque ella por elección propia pues decidió cuidar de su único hijo que soy yo durante la otra media jornada y poder estar conmigo casi a tiempo completo. Mi infancia fue una infancia feliz, absolutamente feliz, una infancia yo diría estándar, gracias a Dios pues cuento con dos padres que me quieren con locura, unos abuelos también que pese a estar lejos porque están en Galicia, mi familia es de Galicia y yo estoy en Barcelona, pero pese a estar lejos pues me han cuidado durante las vacaciones y siempre que han podido y en definitiva pues eso, cuento con una familia que me quiere muchísimo, una familia que siempre ha estado detrás de mí, una familia que pues me ha cuidado y me ha criado con muchísima responsabilidad y con muchísimo cariño, por lo cual eso es algo que yo agradezco mucho, evidentemente pues es una familia como digo que al estar pues detrás de mí, eso pues en ocasiones ha generado quizás un peso que yo he alargado un poquito hasta estos días, un peso pues referente al tema de los estudios, de la buena educación, del deporte constante, en definitiva de una vida pues muy rutinaria y de una vida pues estrictamente ordenada, en el caso de mi familia. Yo durante todos mis años de infancia pues eso lo llevé sin ningún tipo de problema, pero digamos que entraba ya la adolescencia, en el momento en el que yo pues pongo los pies en el instituto, las cosas digamos que empiezan a cambiar un poco, en mí empiezan a nacer pues ciertas inquietudes de las que yo pues no soy muy consciente, pero unas inquietudes que me llevan a hacerme muchísimas preguntas, preguntas de pues qué es exactamente la vida, o sea a nivel como muy filosófico, qué es el amor, qué es la felicidad y luego pues preguntas quizás un poco más abrumadoras como qué hago yo aquí, por qué he nacido, qué es el mundo exactamente, ¿no? En definitiva pues muchísimas preguntas, ¿no? Preguntas que en mi casa pues quizás no se han visto respondidas, ¿no? Mi familia, no lo he dicho, es una familia sin ningún tipo de creencia ni práctica religiosa a nivel muy definido, ¿no? Yo no les llamaría ateos, pero quizás si una familia pues agnóstica, ¿no? Agnóstica militante, además. Ellos me, pues de toda la vida me han llevado a la educación pública y laica y como os digo, pues una educación que en ocasiones pues entraba en conflicto con esas inquietudes que empiezan a nacer en mí en torno a los 13, 14, 15 años, ¿no? En la preadolescencia y en la adolescencia. También en ese momento pues mi vida cambia en cierto sentido porque yo pues siendo consciente de todas esas inquietudes que tenía, también era consciente de la vergüenza que me daba exponerlas, ¿no? Y entonces lo que hago es camuflarme por completo, ponerme una máscara absoluta y camuflarme entre mi ambiente, entre mi grupo de amigos, entre la gente clase, entre mi familia, ¿no? Y en definitiva pues lo que hago es parecerme lo máximo posible a esa sociedad que me rodea, ¿no? Y en ese momento lo normal pues siendo adolescente, por lo menos en mi ambiente y en mi sociedad, pues es pues eso, empezar a tontear con el alcohol, ¿no? Incluso en ocasiones con las drogas, gracias a Dios, pues en mi caso yo pues solo consumía cannabis y pues eso, sustancias digamos relacionadas con el cannabis, ¿no? Nunca drogas duras, aunque siempre he estado rodeado de ellas, pero por lo que sea pues gracias a Dios no las he ni siquiera probado, ¿no? Pero ese pues tonteo con el alcohol, ¿no? El recrearme en la fiesta, el buscar siempre pues digamos el punto máximo, ¿no? De la noche, buscando también incluso pues estar con chicas lo máximo posible para tener pues relaciones esporádicas. Eso al final lo que fue generando en mí, como os contaba antes, es una máscara enorme, ¿no? Que me alejaba de esas inquietudes que yo realmente pues tenía en mi corazón, de esas preguntas que estaban en mi cabeza permanentemente, ¿no? Fueron pasando pues los años, esos años de instituto, de adolescencia y evidentemente pues esa vida, esa falta de rutina, al final lo que me lleva es a vivir de manera desordenada y evidentemente pues los estudios reflejan todo eso, ¿no? Mis notas empiezan a caer en picado cuando yo pues siempre había sido un chico de notas buenas, precisamente porque en mi casa se me exigía, pues en ese momento en torno a los 15, 16 años mis notas empiezan a caer en picado porque yo pues no tengo ganas de estudiar, no tengo ganas de seguir esa rutina y al final pues sigo enmascarado en esa falsa personalidad que yo me había creado con tal de que mi ambiente pues me aceptara, ¿no? De que mis amigos pues no me hicieran como el friki sensiblón que tenía inquietudes que nadie tenía, ¿no? Como la política, cosas de la sociedad, sobre la moral, sobre la ética y al final pues me convertía pues en un chico absolutamente normal, ¿no? Que era lo que yo en realidad buscaba para sentirme parte de algo, ¿no? Y en ese momento pues yo conseguí sentirme parte de ese algo, pero evidentemente renunciando a lo que yo realmente quería ser, ¿no? Las notas, como os digo, pues caen en picado y llego a segundo de bachillerato concretamente. Ya había repetido primero de bachillerato y en segundo de bachillerato llego a final de curso con aproximadamente un 90% de las asignaturas suspendidas, ¿no? Eso seguramente pues sean unas 7, 8 asignaturas. Ahora bien bien no me acuerdo, pero sí, yo recuerdo que aprobé un par solo y en ese momento pues esa exigencia familiar como que vuelve a hacerse presente en mi cabeza y digo, oye, esto no es ninguna tontería, creo que debería centrarme un poco más, ¿no? Estudio para las recuperaciones, me pongo las pilas y al terminar esas recuperaciones bajo hacia mi casa, ¿no? Desde mi instituto hacia mi casa. Y cerca de mi casa hay una iglesia, que es la iglesia de Santa Tecla. Una iglesia en la que yo nunca había entrado, yo de hecho muy pocas veces había entrado dentro de una iglesia, probablemente quizás para acompañar a mi abuela en los meses de verano en Galicia, ya que ella es muy creyente, pero bueno, también si me resaca me lo permitía, ¿no? Porque no estaba dispuesto a vender ninguna fiesta por ir con mi abuela a misa, pero bueno, de vez en cuando lo hacía generosamente, la acompañaba y como os digo, entré en esa iglesia, en la iglesia de Santa Tecla, no sé por qué, me senté al final de la iglesia, no sé por qué, y le hablé a Dios, no sé por qué, porque nadie en absoluto me lo había presentado, ¿no? Yo en ese momento por primera vez, ahora lo veo con perspectiva, dejé mi orgullo atrás, me humillé y me puse en manos de una presencia que yo ni sentía ni conocía, ¿no? Y dije, mira, no sé si estás ahí, no sé quién eres, nadie me ha presentado quién eres, no te conozco, pero en el caso de que existas, te pido ayuda de corazón porque solo no puedo retomar esto, ¿no? No puedo remontar esto, no puedo sacar adelante las notas, no puedo recuperar la relación que había anteriormente en mi familia porque también se había deteriorado fruto de ese cambio de vida, no puedo dejar atrás pues esa fiesta desordenada, ese consumo de alcohol desordenado, ese consumo de cannabis desordenado, no puedo. Y entonces hice una promesa, prometí que si el Señor me ayudaba, ese Señor que alguno me había contado, si el Señor me ayudaba a sacar adelante esas notas, pues yo iba a hacer el Camino de Santiago. El Camino de Santiago lo iba a hacer a finales de año, antes de que terminara el año, de hecho. Yo en ese momento trabajaba todos los fines de semana, incluso días entre semana, ¿no? Sacándome pues un dinerito que me iba muy bien para mis caprichos en ese momento de salir de fiesta y demás y pues no tenía muchos días disponibles. Por lo que fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo, fueron pasando los meses y llegamos a diciembre con esa promesa en el aire, pero yo siendo muy consciente de que la tenía que cumplir, ¿no? Además mi padre había estado en el ejército antes de ser policía y imaginaos, ¿no? El tema de, pues, el cumplir la palabra dada, la importancia que tenía en mi casa, ¿no? Por tanto, aprovecho el puente de, la purísima creo que es, el puente también de la constitución en España, me cojo una mochila, pongo cuatro camisetas, un par de botas y me voy al Camino de Santiago, ¿no? Me pillo un tren, me voy hacia el Camino de Santiago y empiezo el Camino de Santiago sin dormir nada porque estaba muy nervioso, no sabía exactamente qué es lo que me iba a encontrar y empiezo ese Camino de Santiago ya con una sensación de desnudez absoluta. Yo también fruto de esa relación con la fiesta, de relación con mi ambiente y demás, pues yo había generado una especie de trastorno de ansiedad, ¿no? Generalizado, que lo que me impedía básicamente era vivir solo, necesitaba estar rodeado de gente. Y en el Camino de Santiago, evidentemente, pues eso se rompe, ¿no? Yo rompo con esa dinámica y de repente me encuentro solo cumpliendo una promesa que no sé por qué había hecho, por hablar con alguien que no sabía quién era, que era Dios, y en definitiva por hacer lo que debía hacer, que era cumplir esa promesa, ¿no? Empiezo a caminar, el primer día recuerdo perfectamente que llovía muchísimo, una tormenta enorme y en lo alto de una colina empezó a llover, como os digo, pero a niveles máximos, una tormenta horrorosa, rayos, truenos, y había un árbol en la colina, ¿no? Llegando a palas de rey. Y debajo de ese árbol había una persona durmiendo. Era un peregrino y además era cristiano, porque llevaba una cruz colgada bastante grande junto a la concha, a la vieira típica que llevan los peregrinos. Y dormía plácidamente, ¿no? Entonces yo lo observaba, lo miraba y en mi corazón yo sentía el deseo de vivir como ese peregrino, ¿no? De que en mi vida yo viviera muchísimo más tranquilo y relajado en medio de las tormentas. Una reflexión, pues, aparentemente muy sencilla, pero que yo jamás me había hecho, ¿no? Y sobre todo no era una reflexión que yo me hacía a mí mismo, sino que era una reflexión como dada. Yo sentía que algo en mi corazón me hacía reflexionar sobre aquello. Mirar a ese peregrino y ver esa paz, esa tranquilidad y ese descanso en medio de la tormenta, ¿no? Y yo sentía que lo que quería y lo que deseaba era vivir como ese peregrino. Pero mi pregunta era, ¿cómo puedo yo en mi vida, rodeado de lo que estoy rodeado, descansar como este peregrino? Es imposible, ¿no? Bueno, fui dándole vueltas a la cabeza, empezaron esas preguntas de preadolescente, ¿no? Intentándolas contestar. De alguna manera, al no estar rodeado de ese ambiente que me impedía pensar en lo que yo quería y me impedía hacerme esas preguntas que mi corazón pues chillaba, ¿no? Pues en ese momento en el camino de Santiago, solo, sin compañía, en diciembre además, hacía un frío horrible, pues empezaron a florecer de nuevo todas aquellas preguntas, ¿no? El segundo día fue un día totalmente distinto, un día en el que me encontré a una pareja de estadounidenses, un matrimonio estadounidenses. Si no me equivoco, él, Ras, se llamaba, era católico y ella, Karen, era protestante, ¿no? Y yo aproveché esa etapa del camino de Santiago para preguntarle muchísimas cosas respecto al amor, ¿no? Respecto al matrimonio, respecto a las relaciones humanas entre hombre y mujer, muchísimas cosas, ¿no? Les pregunté muchísimas cosas. Recuerdo hacerme muy pesado y preguntarles en el inglés que yo medianamente controlaba, inglés de escuela pública que digo yo, pues le pregunté muchísimas cosas, ¿no? Y ellos me fueron respondiendo y en definitiva, bueno, aún seguimos escribiendo los correos, ¿no? Tan solo habiendo compartido un día de camino de Santiago. Yo recuerdo también que paramos en un momento a comer pulpo, ¿no? Y ellos cogiéndome de las manos bendijeron la mesa, ¿no? Que era algo que yo jamás había hecho. Y en ese momento pues me emocioné, ¿no? Me emocioné y otra vez sentí ese impulso de corazón, ¿no? De que yo quería vivir como ellos, ¿no? Quería vivir desprendido y quería vivir dando gracias, ¿no? No sé a quién, no sé a qué, pero yo quería vivir así. Quería vivir desprendido y quería vivir dando gracias de lo que tenía, ¿no? Y bueno, pues ya los últimos días pues fui terminando el camino en más o menos soledad y haciéndome muchísimas preguntas y fue cuando llegué a Santiago de Compostela con la bandera de Galicia en los hombros y esa gaita que siempre suena de fondo en la plaza del Obradoiro, pues llegué a Santiago. Llegué a Santiago y me derrumbé. Me eché a llorar como un niño. Hacía muchísimo tiempo que no lloraba. Me eché a llorar como un niño y en ese momento en mi corazón pues apareció algo nuevo, que era lo que yo ahora identifico como el don de la fe. No sé explicar cómo, no sé explicar de qué manera, sigue siendo un misterio para mí, pero el Señor sembró en mi corazón el don de la fe, que es un regalo, que es algo que no se consigue, sino que es algo que supongo que se pide de alguna manera y yo llevaba muchos años pidiéndolo inconscientemente y el Señor sembró en mi corazón el don de la fe y en ese momento entendí que Dios existía, firmemente además. Yo dejaba de ser agnóstico, dejaba de ser incluso ateo porque en muchas épocas lo era y de repente me convertía en creyente. En creyente de un Dios que existía, de un Dios que controlaba mi vida, de un Dios que sabía quién soy, pero de un Dios que no tenía mucho que ver con mis emociones ni con lo que yo sentía ni llevaba en mi corazón, sino como un Dios que simplemente existía, un Dios creador que controla un poco mi vida. Vuelvo a Barcelona después de meditar muchísimo sobre el camino de Santiago, después de abrumarme de esa fe que yo de repente tengo y empiezo un camino de conversión constante, de búsqueda espiritual. Una búsqueda espiritual muy solitaria porque yo no lo compartía con nadie, de hecho yo me sentía loco, yo creía que estaba loco, no entendía muy bien lo que me estaba sucediendo, pero yo empecé ese camino de búsqueda espiritual. Y lo empecé porque lejos de encontrarme con ese Dios creador, ese Dios controlador que gobernaba mi vida y estar contento por ello, pues yo sentía que no era suficiente. Creía que tenía que haber algo más y de hecho lo creía porque yo tenía un par de compañías en mi vida que eran católicas fervientes y que estaban enamoradas de aquello con lo que yo me había encontrado. Entonces mi reflexión era la de yo no puedo enamorarme de lo que me he encontrado porque lo que me he encontrado es algo creador, algo controlador, un poco incluso algo puteador, ¿no? Perdonad la expresión española, pero algo que de alguna manera pues hacía lo que quería con mi vida y yo no me podía enamorar de eso. Por tanto, fiado un poco de esa dinámica en la que yo estaba de búsqueda espiritual y fiado también de esas compañías que me decían que Dios era muchísimo más de lo que yo había experimentado, pues empiezo a buscar. ¿Y cómo empiezo a buscar? Pues empiezo a buscar horarios de misas, empiezo a buscar horarios de adoraciones, empiezo a buscar comunidades cristianas y en esa soledad pues empiezo a meterme en misas, meterme en adoraciones, meterme en pequeñas comunidades cristianas y poco a poco dándome cuenta de que detrás de lo que yo pensaba conocer había aún muchísimos misterios que yo no conseguía entender, ¿no? Como la Eucaristía, como el amor hacia el Señor, todas estas cosas que en ese momento pues el Señor pues no quiso rebelarme o yo no quise entender, ¿no? Fruto de esa búsqueda espiritual, una de estas compañías que yo tengo, concretamente una amiga mía, pues me invita a unos retiros, unos retiros que se llaman EFETA, un retiro para jóvenes, de jóvenes para jóvenes, en el que pues a través de varios testimonios pues hay muchísima gente que cuenta lo que ha sido Dios para su vida, ¿no? Y me encantaría contar muchísimas cosas más, pero hay una especie de secretismo absolutamente positivo que se tiene que mantener para que esa sorpresa pues para el que haga el retiro y esté escuchando esto, pues pueda, bueno, pues esa persona pueda experimentar lo mismo que hemos experimentado muchos, ¿no? Por lo tanto, me encantaría contar todo lo que sucedió en el retiro, pero no puedo. La cuestión es que en EFETA me doy cuenta de muchísimas cosas, ¿no? No solo me encuentro con ese Dios creador, ese Dios controlador, sino que me encuentro con un Dios que ha muerto por mí, un Dios que me ama profundamente, un Dios que en mi miseria me reconoce como hijo suyo, hijo amado suyo, ¿no? En una miseria que estaba muy, muy, muy viva y muy consciente en mi cabeza y en mi corazón porque yo, algo que no he contado, me vais a disculpar que vuelva un es que yo había decidido ser policía como mi padre, ¿no? Un poco para seguir, yo creo, ese ejemplo de familia y para parecerme un poco a uno de mis mayores referentes que es mi padre, ¿no? Y por lo tanto, mi sueño desde muy pequeñito había sido ser policía. La cuestión es que después de, pues, prepararme muchísimo para esas oposiciones que yo buscaba y que yo quería superar para conseguir ser policía, me detectan un problema de salud que no es muy, muy, muy grave, pero que me afecta en mi vida diaria y en mi vida sobre todo relacionada con el deporte, ¿no? Tengo radicalmente que dejar de hacer deporte y por tanto, evidentemente, tengo que olvidarme de mi sueño de ser policía, de parecerme un poquito más a mi padre y tengo que olvidarme de mi sueño de ser policía, ¿no? Y entonces mi vida, claro, carece de sentido, ¿no? Porque esa búsqueda espiritual queda un poquito en stand-by, ¿no? Un poquito parada, mientras yo, pues, me centro al 100% en ser policía. Mi vida solo tenía un objetivo, que era el de ser policía, ¿no? Conseguir llegar a esa meta. Además, yo era muy deportista en esa época y lo tenía muy claro, tenía muy claro que lo iba a conseguir. Y teniendo el referente, además, en casa como es mi padre, tenía muy claro que yo sabía lo que era ser policía y que, por tanto, 100% pues me iban a aceptar en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo que fuera de policía. Pero sucede ese problema de salud y, por tanto, tengo que olvidarme de eso. En mi vida, entonces, cambia algo de manera radical, que es mi estado físico. Yo, después de, pues, ser muy deportista durante muchísimos años, me convierto en una persona que no puede hacer absolutamente nada de deporte. Y eso, pues, evidentemente, provoca un cambio físico radical. Y es que yo, pues, paso de ser una persona deportista y estar muy sano a convertirme en una persona obesa, ¿no? Y lo digo así claramente porque creo que es algo de lo que se habla muy poco. Hablamos de ciertos trastornos alimenticios, como los trastornos de, pues, relacionados con la pérdida de peso, ¿no? Como pueden ser la bulimia y la anorexia. Pero no hablamos de trastornos alimenticios, como pueden ser la obesidad, que son trastornos que lo que producen es esa subida de peso, ¿no? Fruto de esa vida desordenada en relación a la comida. La cuestión es, como os digo yo, en esa época, en esa época en la que mi búsqueda espiritual se queda un poco en stand-by, pues, empiezo otra vez a tontear fuertemente con el alcohol, con las drogas, con las chicas. Y la ansiedad empieza otra vez a aparecer, lo cual me hace estar todos los días de mi vida metido en la cama, sin salir, sin objetivos, sin metas, sin sueños, nada, ¿no? Ese Dios con el que yo me había encontrado en el camino de Santiago estaba bastante muerto en mi vida. En mi corazón ya no latía ese deseo por encontrarle. Pero fue entonces, y perdonadme que antes me haya adelantado, cuando esa amiga me invita a Efeta, voy a Efeta y en Efeta, como os digo, me encuentro con ese Dios que me ama por completo, ¿no? Con ese Dios que me acoge, con ese Dios que me abraza, con ese Dios que muere por mí, con ese Dios que se hace hombre, con ese Dios que quiere vivir lo mismo que yo vivo y con ese Dios que ya ha cargado con lo que yo cargo, ¿no? Ese don de la fe se transfigura en algo muchísimo superior, que es la fe real, la fe completa, la fe de aquel Dios, tan Dios y tan humano que me acompaña, ¿no? Que es responsable de mis emociones, que vive conmigo, que está en cada una de mis lágrimas y que está en cada una de mis pensamientos negativos, ¿no? Acompañándome y empujándome siempre hacia una vida mejor. En ese momento, pues evidentemente mi vida cambia, mi vida cambia por completo. Yo vuelvo renovado de Efeta. Ya no es ese Dios creador, solo creador y controlador con el que yo me había encontrado, sino que es ese Dios de amor. Ese Dios de amor. ¿Qué es lo que faltaba en mi vida? En mi vida faltaba entender cuál era el sentido de la vida. Y para mí, después de hacer Efeta, el sentido de la vida empezó a ser el amor. Porque lo veía en el servicio. Porque lo veía en mi casa. Porque después de vivir anestesiado durante tantos años intentando tapar todas aquellas preguntas que yo tenía en mi corazón, el amor y solo el amor empezaba a darle respuesta a todas aquellas preguntas. Se me abrieron muchísimas más preguntas. Muchísimos misterios que sigo teniendo abiertas en mi corazón. Muchísimos misterios que sigo teniendo abiertos en mi corazón. Incapaz de responder por mí mismo. Pero que abandono en ese Dios con el que me he encontrado. No sé si era Job que decía, yo sé bien en quien he creído. Tengo muchísimas dudas, muchísimo sufrimiento. Tengo muchísimas cosas pendientes con mi vida. Pero yo sé bien en quien he creído. Y gracias a Efeta, gracias al camino de Santiago, yo me encontré con esa persona en la que hoy en día creo. Que es ese Dios vivo. Ese Dios resucitado. Después de Efeta, evidentemente, lo que yo me pensaba que sería el fin de mi historia, de esa búsqueda espiritual, pues no deja de ser el inicio de ella. Como os digo, muchísimas más preguntas empiezan a encenderse, empiezan a abrirse en mi corazón y en mi cabeza. Y empiezo también a sentir la necesidad de no vivir esto solo. Y por tanto, de ahí la importancia de encontrar una comunidad. En mi caso, encontré a la comunidad del Reino Uncristi, que es mi comunidad. Llevo un año asociado al movimiento y el Reino Uncristi para mí es algo que lleva encendido en mi corazón desde que Dios me creó. Para mí los movimientos, para mí las vocaciones, para mí este tipo de decisiones no vienen solas de mí mismo, sino que es algo que el Señor siembra en mi corazón. Y el Señor siembra en mi corazón cuando me creo que yo algún día fuera del Reino Uncristi. Ese carisma apostólico está vivo en mi corazón desde siempre. Y yo ahora, pues, he encontrado el movimiento. Y por tanto, puedo llevarlo a cabo. La comunidad para mí lo es todo. La comunidad me ayuda a entender quién soy. La comunidad me ayuda a entender por qué vivo. La comunidad me ayuda a entender, evidentemente, como os decía, que el amor es la respuesta de todas las cosas. Y la comunidad me ayuda también a salir ahí fuera y anunciar a los demás que Dios está vivo y que Dios es muy grande y que Dios le da respuesta a todas las dudas que están en mi corazón, en tu corazón que estás viendo esto. En definitiva, la vida cambia en el momento en el que te das cuenta de que tiene que ser acogida, ¿no? De que la vida es un regalo, de que la vida no te la haces tú mismo, sino que la vida te la da otro, otro en mayúsculas, ¿no? Otro que te busca, que te está esperando, que desde que eres muy pequeñito te está cuidando y que tú, pues, fruto de esa sociedad, de ese ambiente que intenta, pues, de alguna manera apagar esas inquietudes que tienes, pues, eres incapaz de ver. Pero Dios está, Dios está vivo, Dios está vivo en mi corazón después de que yo la haya buscado durante mucho tiempo sin saber cómo y Dios puede estar vivo también en el corazón de los que nos estén viendo y tengan dudas, ¿no? Por tanto, esta es mi historia, una historia normal, una historia de conversión que empieza desde que soy muy pequeñito y veo una familia que me quiere, que pasa por todas aquellas inquietudes que me llevan a desordenar mi vida y que me llevan a ser una persona que no he querido ser, que pasa también por ese camino de Santiago que recupera esas preguntas y esas motivaciones que tengo dentro, que pasa también por EFTA, por ese retiro en el que yo soy capaz de experimentar a través del servicio de los demás y a través del amor que Dios me ama con locura, que no solo existe en mi vida, sino que quiere quererme y que quiere acogerme, que soy hijo amado suyo, que Dios pasa también por esa comunidad que me lo recuerda permanentemente día a día y que me catapulta hacia una sociedad que necesita del Señor para vivir y que tiene muchísima sed de Dios sin saberlo. Y Dios también está en este momento, en este momento en el que yo pues estoy contando mi humilde historia, por cierto de manera muy desordenada, pero así lo ha querido el espíritu y espero que a todos vosotros os llegue algo de lo que yo he podido contar. Durante mucho tiempo creía que yo era el responsable de mi vida y durante mucho tiempo creía que yo era el único que era capaz de solucionar mis problemas, de conseguir mis objetivos y durante mucho tiempo creí que la vida trataba de hacer muchísimas cosas. Pero de repente, encontrándome con este Dios vivo que vive en mi corazón y que gracias a Dios se hace presente de manera real y concreta, me doy cuenta de que en la vida lo único que hay que hacer es nacer y sentirse amado. Y ya está. Entender que con nacer, sentirse amado e intentar querer a los demás, uno poquito a poquito va recuperando esa paz que originalmente debería tener y que Dios le invita a tener constantemente. Así que bueno, gracias a todos por escucharme, mucho ánimo y que Dios os bendiga.